¡Suscríbete al canal! 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 ¿Escuché una voz? No sé si ustedes escucharon a alguien. Acá hay cosas, ¿sí? Bueno. De 10. ¿Dónde está ese por qué había? ¿A ver si hay uno? No, acá, acá, acá. Encontraremos. Se nos cae, ¿eh? Bueno. Bueno. Vamos a ver. Uno ha blindado. ¿Qué? 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 ¿Qué está en ese? Bueno. Tenía oxígeno. Voy a moverte por acá. ¡Qué frío, chicos! Vamos a ver. Un corrompo ese bicho, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! A ver, que vamos a hacer ahora. Vamos a leer acá en el... Bueno, loco. Subir al superficie y buscar el transmisor, enviarle mensaje de radio. Bueno, no más que eso. Ahí está, bueno. Cámbiate el filtro. ¡Cámbiate el filtro! ¡Cámbiate el filtro! ¡Cámbiate el filtro! Vamos a ir por acá. Casi... Como que había un lugar. Lo volteó. Estamos metiendo un loco en loco. ¡Ah, no! ¡Mira por acá, chicos! Muy bien. Mmm... No sé si lo encontré todo. ¡Mira! ¿Cómo quien anda ahí? ¿Cómo quien anda ahí? Un enemigo ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Qué loco! ¿Tendemos otra cosa? ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Alarma! ¡Están aquí! ¡Atención! ¡Dónde está la billarra que vos! ¡Vamos a buscarle al comunista! ¡Atención! ¡Mucho! 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 y chao vamos a quedar tus hijos yo tengo balas yo si donde estas? la ni que te doy balas vamos a balas ui no es lejos no se si tengo balas a su casa a su casa armada da mi luz da mi luz hay algo siempre hay algo ui tiene todo esto se escucha la molleguita de una marcha de fondo a ver referencias sonidos ah lo vi bajo todo ahi esta te encontraremos pronto disculpen chico me había olvidado de eso hay una rampa aca vamos a buscar al comunista vamos a seguir buscando y todo si te disculpen de una costa mierda donde esta esa rata comunista eeeh tu rindete y te dejaremos marchar si no eres un mutante no te vas a ser mutante si esta claro que ninguno es humano pero puede que algunos no sean mutantes donde esta son todos igual vale ya lo veremos cuando ya tratemos esto esta limpio y ahora que vamos al mutante comunista no te escaparas no te escaparas vamos eh vito 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 sal si sal a donde te podamos ver no habléis tan alto tenemos que buscarlo no te veo yo tampoco ah esta arriba algo por aqui nada y a la otra pared donde esta esta alguien lo ha visto yo no no se donde esta van aca yo eu creo no no mierda donde puede esta no se yo no los veo eh vamos a buscarnos espera y veras Vámonos en marcha La escucho cerca pero no sé dónde está Me estoy poniendo muy incómodo porque no la escucho ¿Se creen que necesito que hay algo por acá? Uy, casi me da algo en serio No creo que sea por allá Se acaban los filitos chicos, se acaban los filitos No sé por acá Ya está ¿Dónde se hará medir otra cosa? Ah, se está acá abajo Se está acá ¿Aquí está? ¿Escuchadelo? Debe ser la vacana tan chica ¡Chao! ¿Se tildo? Se ve que porque no... No disparo ¡Chao! ¡Una baja! Vale, ni mate ¡Chao! ¡Chao! ¿Están para acá? ¡Chao! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde están estos culeros? ¿Dónde están estos culeros? ¿Dónde están estos culeros? ¿Dónde se han metido? ¡Vengan porcaria que les voy a hacer bosta! Ya que me salto un perrador por la espalda en cualquier momento Porque se está escuchando como un bichito ahí al fondo Como que anda merodeando, que anda viendo Will Bueno, estamos mal con Loxy A ver... ¿Dónde tendremos que ir nosotros? Acá ya entramos Acá ya entramos Hay una llave, van a saber dónde la llave Ah, vaya uno ya va a ver ¿Es por acá? No Ya me está colgada en algún lugar a veces ¿Y vos no tenés llave? No, pero tiene balas ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No lo había visto Bueno Balitas, chicos No me están dando oxígeno, estamos fritos si no tenemos oxígeno Bueno, tenemos que salir por ahí de adelante Quiero ver si encontramos algún ecosistema más Ahí está, bien Aunque sea algo ¿Hasta cómo se metros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A puta Acá arriba Vamos a buscarlo Te encontraremos pronto Vamos Ahí te encontró Te encontró mirada No, no, no No le hice nada Te salvó, hijo de puta Te salvó Me voy, me voy Acá hay nada Nos vemos ¿A dónde vamos ahora? A ver ¿Dónde marca la Para la derecha Guardame eso, guardame eso Tenemos Tenemos No, no, no No, no y 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 las moscas de oscuridad de acá del metro única en el mundo moscas en la oscuridad oscuridad total y 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 es que no hay forma de pasarla no se ve ahí la trampa y abajo no se ve ahí la trampa y abajo no se ve ahí la trampa y abajo bueno chicos estamos listos por hoy ya la verdad es que era un paso lindo era un paso lindo, todo bueno, todo bueno hicimos parte de sigilo eh intentamos bueno hacer un poco de granaditas también ahí de y de los locos todo muy lindo muy muy bueno lo mismo en la próxima chico le mando un besito grande si les gusta pongan like eh si quieren suscribirse se activan la campanita le llevan los besitos solos si le suena el celu le suena la tabla le suena el tele no se no se si los teles suenan ojo con eso eh no se suena eh le mando un besito grande y bueno y gracias por volverme para poder ganar nos vemos en el próximo chau